Los niños siempre quieren ser bomberos, policías o maestros. Sí, de la gente para no trabajar. Pero hay niños que quieren ser conductores. Sí, de televisión, ¿no? No, 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 no. Si quieren estudiar de camión, como este pequeño experto al volante. A ver. No. Viste. Pero qué habilidad de este niño, o sea, no solo maneja, o sea, domina. Y mira, no está sentada en una sección amarilla. ¡Ah, emo! ¡Wow, impresionante! Y, Eduardo, y tú ni puedes manejar tu vida. Y vea cómo maneja el estaca, hombre. No, no, no era el estaca. ¿No? Tengo entendido que es Mauricio Mancera en su prueba de manejo. ¡Suerte, Mau! Lo haces muy bien. Oye, lo más impresionante fue el cundión que se carga el chamán. Sí, eso sí debe ser. Hay quien dice malamente que el autobús es México y el niño la 4T. Al parecer, está surgiendo un nuevo conductor. Así es que, Adal, ponte las pilas. Pero así no se maneja el transporte público. O sea, niño, ni estás marihuana, estás respetando las señales, no vas jugando carreritas ni chiflándole a las señoritas a tu alrededor, güey. Sí, exacto. Ya nada más le falta estar un mes en el tanque y termina su capacitación. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.